Saludos, ¿cómo están? Soy Taizia Chipluk y estamos nuevamente en el canal Punto de Vista con Taizia Chipluk. Bienvenidos. Vamos a hablar sobre diferentes noticias, realmente son muchísimas, de qué es lo que ocurrió durante el mes anterior y qué es lo que está ocurriendo en esos días. Vamos a hablar sobre todos los sucesos que han ocurrido. Así que empecemos. Es algo muy importante para nuestra época que Gran 7 y la OTAN llegaron a la siguiente etapa de confrontación con Rusia. La visita de Biden a Europa fue realmente muy productiva. El 14 de junio, en el día lunes, los presidentes y primeros ministros de 30 gobiernos que pertenecen a la OTAN realizaron cumbre referente a los temas de amenazas durante los próximos 10 años. ¿Y cómo las van a enfrentar? Las acciones claves que fueron tomadas en esta reunión fueron Primer punto, los líderes quedaron de acuerdo en aumentar el presupuesto y aumentar la seguridad en todas las áreas. Nombraron a Rusia y a China, les cito, las principales amenazas para el orden internacional, el cual está basado en las reglas. Segundo punto, se acordó que hasta el año 2030 se desarrollará un concepto nuevo de la alianza de OTAN, ya que el concepto actual de alianza es obsoleto, ya que ellos nombraban a Rusia como un socio constructivo y China ni siquiera se mencionaba ahí. Ahora, ambos puntos estarán corregidos. Moscú ya no es un socio y China está suscrita como una amenaza sistemática. Tercer punto, desde ahora los ataques híbridos y no solo los convencionales van a conducir hacia el uso del artículo número 5 del acuerdo de Washington de OTAN. Lo que se menciona es que ataque a un socio de la alianza está haciendo ataque a todos los socios de OTAN. Por lo que ellos van a poder responder solamente si es que ataquen a un solo socio que está perteneciendo a OTAN. Y pues ahora ya va a ser muy fácil. Ahora cualquier ataque híbrido de Rusia se reaccionará como a una agresión. Esto hace que Rusia piense si vale la pena contratar a los hackers para hackear sistemas del gobierno y empresas de Estados Unidos y el Parlamento Europeo. Cuarto punto, OTAN desde ahora de forma oficial parará de escuchar opiniones de Rusia en tema de construcción de defensas antimisiles. Por lo cual OTAN tratará de desarrollar sistemas de modo que ellos quieran. También en esta reunión confirmaron que Ucrania será socio de alianza de OTAN y el plan para conformar la parte de la alianza debe ser cumplido como se ha acordado. Recordemos que Ucrania ya recibió un apoyo para defensa militar en cantidad de 125 millones de dólares y pronto recibirá segunda ayuda de 150 millones de dólares en una cantidad total de 300 millones de dólares por año. Ucrania logró este apoyo gracias a las reformas realizadas en tema de la defensa, lo que le está acercando aún más para ser parte de OTAN. Las decisiones fueron tomadas en marco G7, Gran 7, la cual está siendo el 50% del PIB de todo el mundo. Y les recuerdo que Rusia forma tan solo casi, casi 1% del PIB de todo el mundo. Es decir, es algo muy significativo, por más que es el país más grande del mundo. G7 exigió a Rusia parar con acciones de destabilización y agresiones a Ucrania. La Gran 7 toma varias decisiones que golpearán fuertemente el sistema de Putin. Ellos acordaron como una de las prioridades seguir en el curso que tenían hacia las energías verdes renovables y decidieron que hasta el año 2040 bajar el consumo de petróleo hasta una cuarta parte en todo el mundo. Es decir, bajar de 40 hasta 30 barriles por día. Esto golpeará fuertemente a Putin por sus ingresos recibidos del petróleo. Y claro que a todos los países que tienen como principal fuente económica petróleo, como en el caso de Ecuador. Esto sí contamos que exportación de petróleo hoy en el día bajó hasta el 20% en todo el mundo. En comparación con el año pasado, y eso a pesar de que el mundo ya está saliendo de la crisis de COVID, aún así bajó el petróleo hasta el 20%. Ahora vamos a hablar sobre la reunión de Biden y Putin, ya que esta reunión fue muy criticada. Que supuestamente Biden perdió a Putin, lo que no es así. Uno de los puntos de los cuales estaban hablando mucho es de que Biden entregó a Putin en esta reunión una lista de puntos a los cuales no se puede realizar ningún tipo de ataques. Muchos hablaban de que Biden con esta lista entregó a Putin casi todas las debilidades de Estados Unidos. O también estaban hablando de que Putin lo tomara como un permiso para atacar los otros puntos que no están dentro de esta lista. Bueno, les explico de qué se trata, porque no es así. Primero, es que en esta lista que entregaron a Putin no está ningún punto secreto. Si ustedes desean, pueden entrar al Google y encontrarlos fácilmente. Y se encuentran ellos en las páginas del gobierno de Estados Unidos también. Ahí se reúnen estos 16 puntos que dicen de forma pública que estos 16 puntos son críticamente importantes para todo el Estados Unidos. Es decir, es una información totalmente pública. No es nada secreto ni oculto. Hasta nosotros que no somos presidentes podemos verla. Así que ya desde ahí es una información completamente abierta. Pues ustedes preguntarán, ¿y por qué están de forma pública todos esos 16 puntos si son tan importantes? Pues es fácil. Si es que alguien ataca cualquiera de estos puntos, es prácticamente anuncio de una guerra. Es casi lo mismo cuando las personas tratan de poner diferentes letreros en su casa. Cuidado, tenemos un perro bravo. Cuidado, cerca eléctrica. O sea, estamos avisando de que no te metas porque si no te va a morder un perro. O si no te metas porque si no te vas a electrocutar. Y etc. Es fácil. Biden sabe que Putin es una persona no adecuada. Realmente es un loco. Y no va a buscar este tipo de información en internet porque ni siquiera sabe cómo hacerlo. Y Putin tampoco sabe y entiende hasta dónde está esta línea roja. La cual no se puede cruzar. Básicamente Biden le mostró esta línea roja con esta lista a Putin. Además en estos 16 puntos están incluidos prácticamente todos los sistemas, fábricas, departamentos, organizaciones de Estados Unidos. Es una estructura total de este país. Ahí están desde las fábricas de químicos, metalología, hasta sistemas del gobierno. En estos 16 puntos están todos los sistemas de Estados Unidos. Básicamente Biden dijo, si es que haces cualquier ataque kibernético a cualquier parte de Estados Unidos. La cual seguramente pertenece a alguno de sus 16 puntos. Ya estás anunciando una guerra a Estados Unidos y punto. Y prácticamente hubo varios puntos de este tipo que estaban no explicados y aprovechados para desinformar. Siguiente tema muy importante es de que Rusia disparó al destructor británico Defender. El cual supuestamente invadió territorio de Rusia. Al menos esto es lo que estaba saliendo en las noticias de Rusia. Pero no había muchos detalles referentes a este tema. Pero ahorita ya tenemos diferentes detalles los cuales vamos a estar presentándoles en este video. Para explicarles mejor qué es lo que ocurrió. Porque sabemos que en Rusia siempre están desinformando. O están ocultando información a su favor. Ya Inglaterra totalmente describió lo ocurrido. Refutando por completo la desinformación de Rusia. Exactamente el ministro de defensa británico comunicó que ellos no dispararon a nadie. Y que este destructor Defender solamente estaba pasando por su ruta. En el corredor marítimo internacional. Es decir, no estaba invadiendo a Rusia. Él estaba pasando desde el puerto de Odessa. Que se encuentra en Ucrania. Hacia el puerto de Georgia. A través del Mar Negro. Ahora tenemos más detalles. Que muestran que el destructor estaba pasando en una cercanía de Crimea. Que es parte de Ucrania. Que está invadido y anexado por Putin. Y también que con el acuerdo internacional. Estas aguas pertenecen a Ucrania. Y solo Putin piensa que es de Rusia. Pues ahora vimos cómo se comporta Rusia. Ya que Inglaterra lo demostró en este momento. Pasando en cercanía al territorio de Crimea. Que es parte de Ucrania. Aquí les presento el mapa que nos está mostrando Marine Traffic. Es el recurso que supervisa movimientos marítimos. Y si es cierto que este destructor iba por un camino internacional. En cercanía al territorio ucraniano. Como dice BBC. Este camino fue escogido por ser más óptimo. Por ser geográficamente más factible. Y más corto. Y lo que está haciendo en sí el derecho internacional. Obviamente si es que el territorio perteneciera a Rusia. El destructor no podría pasar en cercanía a Crimea. Pero porque es un territorio ucraniano. No es de Rusia. Las autoridades ucranianas. Obviamente le dan permiso. Al libre movimiento marítimo de Britania. Cerca de sus fronteras. Así que no hay ningún tipo de problema. Aparte de esto. Desde el punto de derecho internacional. Es algo muy normal. No se incumple ninguna ley. Lo que nuevamente nos está demostrando. De que los rusos como siempre mintieron. Al decir que después de disparar. Ellos empezaron a salir de su ruta. Y alejarse. Ya que este destructor nunca salió de su ruta. Toda esta información ustedes pueden ver en BBC. Ya que a bordo de este destructor británico. Se encontraba un periodista de BBC. Que está cubriendo el área de defensa. Voy a citar lo que escribió BBC. En el barco de Fender. Al momento de cruzar la frontera con Crimea. Se encontraba Jonathan Deal. Periodista de BBC. Que trabajaba en el tema militar. Y lo que él decía. Es de que si es cierto. Que él estaba a bordo de este barco. Y él resaltaba de que al momento. Cuando el barco entraba a una zona. Que Rusia piensa que es de ellos. Todos los sistemas de este barco. Estaban listos. Les cito lo que dijo él. Los sistemas de barco real. Estaban listos para el ataque. Cuando el barco se acercaba. A la parte sur. De invadido por Rusia. Crime. Es una cita de BBC. Otra parte importante. Que está mencionando BBC. Es de que paso de este barco británico. Estaba planificado con el objetivo. Demostrar a Rusia. De que Inglaterra. Está comprometida. Con la integridad territorial. De Ucrania. Y pues también. Si es que analizamos bien. El hecho de que el periodista. De BBC. Se encontraba en el barco. Demostró. De que si en realidad. Esta misión. Tenía el carácter. Demostrativo. La misión. Era de. Demostrar a Rusia. Libertad de viaje por el mar. El derecho internacional. E integridad. Territorial de Ucrania. Ya que si es que eso fuese un viaje marítimo simple. Entonces. No necesitarían a ningún periodista. Durante este viaje. Rusia estaba tratando de provocar el barco británico. Que estaba hasta 19 kilómetros de la tierra. Que es permitido por el derecho internacional marítimo. Rusia realizaba varias maniobras con sus barcos militares. Continuamente de forma agresiva. Hablaba por la radio con el barco británico. Ellos decían lo siguiente. Cito. Si ustedes no cambian su ruta. Empezaremos a disparar. Después en realidad. Se escucharon disparos totalmente alejados de la embarcación. Por lo cual el destructor británico. No consideró estos disparos peligrosos. Para la embarcación. Y siguió su ruta. Pues también. Rusia mostró uno de sus videos. De que supuestamente ellos están disparando. Si es que uno se está dando cuenta. Que tienen unos barcos. Realmente no bien equipados. No unos barcos realmente grandes. Que podrían recibir cualquier ataque. O entrada en invasión al territorio. Y estamos viendo que ellos si están disparando. El barco británico está lejos. Pero ellos están disparando. Ni siquiera sabemos a dónde. Esto ni siquiera va a llegar al barco británico. Así que esto también está evidenciando. Lo que está hablando BBC. Pues después de esto. En la frontera de Krim. Volaban los aviones militares rusos. Por lo cual el capitán del barco. Los contabilizó como 20 unidades. El mismo capitán del barco. Dijo que el barco iba con toda la seguridad. Pero no de forma de confrontación. Aquí tenemos dos cosas. La versión rusa falsa. Como siente de que supuestamente. Ellos estaban disparando al barco. Y lanzaban misiles. Para seguir al destructor. Y tenemos la versión del misterio británico. De defensa. Que nadie disparaba al destructor. Y nadie lanzaba misiles. Peor tantito. En directo al barco británico. Además. Hay que resaltar. Que esta misión. Fue organizada por altos funcionarios. De Gran Bretaña. Fue realmente una gran operación. Del gobierno de Inglaterra. Otro de los temas muy importantes. Es de que en la Unión Europea. Hubo una propuesta de Merkel. De tener una plática con Putin. Como hizo Biden. Pues realmente es una propuesta muy loca. Supuestamente la idea de ella. Era de que. Para ver si es que pueden hacer algún trabajo. Porque ellos. Sintieron un poco de miedo. Por el perro salvaje. Que es el Putin. Pero en la Unión Europea. Por completo. Negaron esta propuesta. Es primera vez. De que no aceptaron. La propuesta de Merkel. Y aparte de esto. Ellos dijeron. De que no quieren tener. Ningún tipo de relación. Con alocado Putin. Y con Rusia. También en estas semanas. Estados Unidos. Atacó. A los aliados militares de Rusia. Que son formaciones pro iraní. En las fronteras. Entre Irak y Siria. Un grupo de bombarderos. F-15 y F-16. De Estados Unidos. Arrojaron bombas. Con el peso de 250. Hasta 100 kilogramos. Destruyeron una gran cantidad. De objetos. Varias bodegas. Con armamento. Y la pista de vuelo. Más importante. Donde ellos. Dirigían drones. Con los misiles. Para apuntar. A las bases de Estados Unidos. En Irak. Así que por el momento. Pues ya no van a tener. Esta oportunidad. De lanzar drones. Con misiles. Al menos por este tiempo. De mediano plazo. Comenta el secretario. Joy Kirbitt. Cito. Por indicaciones. De Joy Biden. Se realizaron golpes. Por los objetos. Los cuales son usados. Por rebeldes. De región. Irak. Siria. Las agrupaciones. Cuales. Recibieron apoyo. De Irán. El trabajador. De Pentágono. Michael. Confirmó. Voy a citarlo. Este acto. Debe dar. Señal. A Irán. Que él no puede. Esconderse. Tras de las. Marionetas. De fuerza. Para atacar. A Estados Unidos. Y nuestros socios. De Irán. De las palabras. Del funcionario. De Estados Unidos. Ellos durante semanas. Recogían la información. Sobre la infraestructura. De redes. Y estas agrupaciones. Irán. Siria. Lo comentaron. Al presidente. De Estados Unidos. Las opciones. De acciones. Y jefe. De la Casa Blanca. Dio visto bueno. A las acciones. Del escenario. De bombarderos. Pues ustedes preguntarán. ¿Qué significado político. Tiene este acto. Realmente existe. Un conjunto. De hechos. Ocurridos. Uno de estos. Son las elecciones. De nuevo. Autócrata. De Irán. Pues la reunión. De Biden con Putin. La operación. De defensa. En crimen. Prácticas. De OTAN. En Mar Negro. Movilización. Al mar. Medioterráneo. De agrupaciones. De Inglaterra. Bueno. Así que la República Islámica. Ahora dirige. El reciente electo. Il-Bagin. Irasi. Él apoya. La forma. De confrontación. Al oeste. Las elecciones. Se están realizándose. Así como. En todos los gobiernos. Que están siendo manejados. Por. Despotas. Como Rusia. Con eliminación. Total. De los competidores. Y todas las personas. Que están en contra. De este mandatario. Que quieren. Que sea electo. Irán. Que sufre. Ya por varios años. Por sanciones. De Estados Unidos. Incluyendo. Embargos de petróleo. Tienen grandes. Catástrofes económicas. Estas restricciones. Fueron por motivos. Del programa. Atómico. De Irán. Ahora. Con la llegada. Del conservador. La oportunidad. De que se cierre. Este programa. Son aún. Más bajas. Y las posibilidades. De confrontación. Con el mundo. Civilizado. Son aún mayores. Lo que también. Incluye. Ataques. Con drones. Desde el abrir. Los militares. Camuflados. De Irán. Realizaron. Ya cinco ataques. De Estados Unidos. Y a socios. De región. Ningún militar. Estadounidense. No sufrió. Pero. La táctica. Que ellos tienen. Es de que. A través de los drones. Ellos quieren sacar. A todos los militares. Estadounidenses. Y de ahí. Invadir. Invadir esta región. Y dejarla para Putin. Y sus amigos iraníes. El objetivo principal. Más importante. Para Estados Unidos. Claro que es. Eliminar este instrumento. Que ellos tienen. Ya que todo esto. Son herramientas de Moscú. Y no es una sorpresa. Que Putin. Después de. Primer ataque. De Estados Unidos. Se puso. Nervioso. Estados Unidos. Comunicó a Irán. Y a Rusia. Que ellos. No se irán. De la región. Y lo que ellos van a usar. Es la fuerza militar. Es lo único. A lo que tienen miedo. En Moscú. Y en Irán. Ahora vamos a analizar. La historia. Incluyendo el hecho. De que al inicio. Del junio. De este año. En el mar. Medioterráneo. Se movilizaron. Agrupaciones de Inglaterra. Con el. Portaaviones. Elizabeth. El más. Potente. Barco. En toda la historia. De construcción. Para flota. Británica. Ellos tienen. El objetivo. De. Neutralizar. Agrupaciones. Terroristas. En Irak. Y Siria. Lo cual. Es también. Objetivo. De Estados Unidos. También hay otros objetivos. De probar. Versiones Británicas. Número 35. El más. Moderno. E invisible. Para. Radares. Bombarderos. De combate. De quinta. Generación. Bueno. Básicamente. Esas son. Algunas de las noticias. Realmente. Muy importantes. E encadenadas. Que han ocurrido. Durante. Este último mes. Ahorita. En la actualidad. Están ocurriendo. Aún más. Cosas. Muy importantes. En sí. Para todo el mundo. Lo cual. Vamos a estar platicándoles. En los siguientes videos. Bueno. Mis estimados. Muchísimas gracias. Por ver. Y si ustedes desean. Pueden apoyar. A este canal. Para poder mejorar. La calidad. De los videos. Para ustedes. Hasta las próximas noticias. Chao. 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 Chao.